Muy buenas chicos, bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en el capítulo más de Genshi King Pack y hoy nos toca hablar, sí señores, nos toca hablar de el banner de armas que va a venir junto al banner de Tartaglia, entre el cual tenemos como ya dijimos anteriormente la estrella invernal, el candado terrenal que es el catalizador la estrella invernal que no lo dije hace un momento pero es el arco y el rey del mal que como ya sabemos son las dos nuevas armas que se van a agregar siendo el arco de 5 estrellas y siendo el rey del mal de 4 estrellas, como tal diablado de ellos dos por lo cual en este banner pues me voy a limitar un poquito a hablar de las otras armas pero antes de eso voy a darles un pequeño breve resumen para aquellos que no vieron el video donde hablé de la estrella invernal y del rey del mal, pues básicamente la estrella invernal los mejores personajes para usarlos son Tartaglia y Joymilla que son los que más partidos le van a sacar a este personaje siendo considero que Joymilla la que mejor partido le pueda sacar pero bueno, son ideas mías y en el caso del rey del mal chicos como ya vimos en el trailer o en la intro que nos dieron de la 2.2 Shinjian va a ser uno de los personajes que le va a sacar de 24 estrellas que le va a sacar por así decirlo más jugo a la nueva espada rey del mal o en su caso también podría ser Eula tomando en cuenta que para que el funcionamiento de esta espada tenga la mayor capacidad debe de refinarse a R5 lo cual es bastante costoso y probablemente no salga tan fácilmente también otra de las cosas que tenemos en cuenta tenemos que tomar en cuenta de esta arma es que tenemos que usar personajes con bastante recarga de energía no necesariamente con el arma pero que si acompañen al personaje que lleva esta arma para sacarle el mayor jugo siendo 133% siendo 133% de recarga de energía repartido entre todos los personajes para que le saquen el mayor provecho a el arma en R5 y creo que con un 200 recarga de energía repartido entre los 4 personajes le sacará el porcentaje en R1 acompañado de estas armas chicos tenemos lo que es la espada de Favonius la cual va denotada por un ataque básico inicial de 41% y una recarga de 13% esta arma por lo general es usada para personajes soportes que necesitan generar muchas partículas esta arma su ventaja al igual que la lanza es que al golpear con golpes críticos valga ser la redundancia genera una cantidad de partículas mentales de 6 regeneran 6 puntos de energía para un personaje lo cual es bastante partículas independiente de las partículas que puedan generar de manera elemental recordemos que estas partículas llamadas las que genera la espada de Favonius son partículas blancas por lo cual cualquier personaje las puede tomar y va a aumentar su recarga de energía o va a regenerar la energía que le haga falta para su ulti de manera estable en todos los tipos de personajes en los cuales hagamos una especie de switcheo nosotros nos vamos por el otro lado chicos a la lanza la lanza de Favonius es una excelente arma si la logramos llegar a perdón a refinamiento 5 lo mismo que la espada ¿por qué? porque al llevarla a refinamiento 5 vamos a tener que los golpes críticos tienen un 100% de probabilidad de generar partículas lo cual siempre que estemos haciendo un golpe crítico es decir que llevemos un personaje con 50, 70, 80 de problema crítico que no es algo común pero por ejemplo para personajes de tipo crío que lleven el set de crío va a ser muy fácil generar esas partículas con lo cual van a recargar muy rápido a los personajes que lleven la lanza como a los personajes que vayan junto a ese equipo ¿vale? y ahí tenemos el siguiente que vendría a ser el arco que básicamente es el Urumbre que es bastante bueno es uno de los arcos bastante bueno que puede usar Tartagla que puede usar Joymiya que puede usar Fischer, etc. este arco chicos la ventaja de él aunque ciertamente no tiene ni probabilidad ni daño crítico como respaldo sí que aumenta a refinamientos muy altos a partir de refinamiento 3 ya es un arco que genera mucho mucho daño de ataque normal que se aumente en 40% es decir todos los ataques básicos de manera normal como por ejemplo el set de Joymiya y el set de reminiscencia juntos junto a este arco hacen muchísimo muchísimo daño porque aprovechan la velocidad de Joymiya y la velocidad la gran cantidad de daño que hacen los ataques normales con este arco sin desperdiciar el ulti de Joymiya o en su caso desperdiciándolo por él por la energía que pierde al usar pues el set así que vamos al siguiente por el lado de los catalizadores chicos tenemos el ojo de la perpicacia que es otro de las armas que va a venir dentro del banner de armas este artefacto chicos nos da la ventaja de tener ataque básico y ataque y los ataques normales y cargados tienen un 50% de probabilidad de lanzar un ojo de la perpicacia básicamente es una pequeña bolita que va a salir y que va a pegar 240% del ataque como daño el ojo de la perpicacia puede rebotar entre enemigos un máximo de 4 veces esto quiere decir que puede hacer este daño a 4 enemigos cada vez que los ataques normales y cargados se active el efecto este efecto solamente se puede activar cada 12 segundos lo malo quizás es que se activa solamente 12 segundos pero al refinarlo con más al refinarlo a un rango más elevado pues obviamente también va a mejorar su tiempo en la hora que se puede castear y su daño va a aumentar mucho bastante demasiado vale y por último vamos al último a la última arma de 5 estrellas por último chicos tenemos lo que es el candado terrenal y bien aquí tenemos su foto de ascensión el candado terrenal chicos nos va a dar ataques básicos en nivel 90 nos va a dar un ataque de 608 que no es nada despreciable es un ataque bastante alto y nos va a dar 49.6% de ataque o sea más ataque del que ya tenemos en los artefactos vale como efecto pasivo chicos nos va a dar que la protección de escudo aumente en un 20% o sea lo que quiere decir que este esta arma se necesite usar con un personaje que use escudo es decir que pongamos por ejemplo a Ningguan junto con Zhongli o a Ningguan junto con Noel para que lleven un escudo o junto a otro personaje que le dé escudo para hacer bastante daño durante 8 segundos después de atacar a un enemigo el ataque aumenta en 4 en un 4% este efecto puede acumularse hasta 5 veces o sea lo que sería un 20% y al activarse una vez y puede activarse una vez cada 0.3 segundos o sea que si estamos hablando que son 5 acumulaciones 0.3 por 5 son un minuto y 5 segundos ya tendremos activada toda esta vida lo cual es bastante tiempo para activarla vale además de estar bajo la protección del escudo el efecto del aumento de ataque aumenta en un 100% o sea que ya no nos daría por ejemplo 20% sino que sería un 40% de daño o eso es lo que estoy entendiendo aproximadamente esto no sabemos no sé si específicamente este ataque que dice aumento 100% sería el ataque total del personaje o el ataque total generado por el arma es decir que en vez de tener un 40% ya tendríamos un 80% de daño lo cual es bastante daño pero se ve en la pega de que tenemos que usar un personaje con escudo para que puedas llevar al personaje así que bueno chicos estas son las armas que van a venir en el banner espero les haya servido espero les haya interesado si desean tirar por una o no cuál es mi opinión respecto a cuáles son las mejores armas lo que es la herrumbre como ya dije la espada rey del mar que es muy buena la lanza de favonius o la espada de favonius si tienes un buen personaje que necesite recargar como pueda ser en este caso caella puede ser una opción pero por lo general la espada de unas manos son muy raras que se usen dentro del juego salvo que tengan muchos personajes que necesitan recargar energía y por lo general nunca son ellos los que generan energía siempre son los que pegan por lo general en primera fila por lo cual la lanza de favonius de las dos considero que es la mejor si usted necesita un personaje que genere muchas partículas y tiene la posibilidad de conseguir la lanza pues bueno esa es una buena lanza y por último chicos de 5 estrellas el candado terrenal no es la mejor arma y no es la que mayormente se usa en el meta pero el arco que viene estrella invernal si que vale la pena conseguirlo junto con el rey del mar así que chicos esta es mi opinión nos vemos hasta la próxima gracias por haber visto el video si les ha gustado suscríbanse comentan compartan y nos veríamos hasta la próxima salven a su princesa cuídense mucho y nos vemos bye chau